Mirad, mirad que chulo Hola amigas, amigas de Youtube Hoy tenemos un paquete Lo vamos a abrirlo ahora No, yo os conto Agarra, agarra por favor A ver, que será Ah Es un spinner de Puppet, ya ves que chulo Tiene números Si Mirad Uno, dos, tres Cuatro Y además mira lo que hace, dale vuetas Que chulo Oh vaya, está un poquito Despegado Vamos a tener que pegarlo, que pena Tenemos que pegarlo Es una pena que se rompa Que chulada Mirad, mirad que chulo Que chulo Wow, no para Está súper chulo Por el otro lado no tiene números Si os ha gustado este pop it y queréis que os enseñemos más Ya sabéis, un like, suscribiros al canal Y a la campanita para no perderos nuestros próximos vídeos Adiós